Sabes que te amo Que doy gracias a Dios por estar a tu lado No importa lo que pase, te estaré abrazando Y recordando lo mucho que te amo Y quiero que sepas que Que tú me besas y me vuelvo loco Que todo es bueno si tú estás conmigo Que no me importa ya nuestro pasado Yo solo quiero un futuro contigo Que tú me abrazas y se arregla todo Boca del cielo es como estar contigo Valió la pena lo que yo he sufrido Al final Dios me bendijo contigo Y te decían que esto no iba a funcionar Que tú eras para mí algo pasajero Pero el tiempo ha pasado Porque saben que nuestro amor es real Que tú me besas y me vuelvo loco Que todo es bueno si tú estás conmigo Que no me importa ya nuestro pasado Yo solo quiero un futuro contigo Que tú me abrazas y se arregla todo Tocar el cielo es como estar contigo Valió la pena lo que yo he sufrido Al final Dios me bendijo contigo Que tú me besas y me vuelvo loco Que todo es bueno si tú estás conmigo Que todo es bueno si tú estás conmigo Que no me importa ya nuestro pasado Yo solo quiero un futuro contigo Que tú me abrazas y se arregla todo Tocar el cielo es como estar contigo Valió la pena lo que yo he sufrido Al final Dios me bendijo contigo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo, te amo, te amo